Mayoría de demócratas no quieren que Biden se enfrente al patriota en el 2024. Mis amigos, les contamos, que Joe Biden pasa por un mal momento. Una nueva encuesta en un periódico de alta credibilidad publicó en el profundo precipicio en el que se encuentra. Un abismo que solo han ocupado los presidentes más impopulares de la historia de Estados Unidos y al que ha caído, al parecer, porque ni en su propio partido no respaldan. De acuerdo con el sondeo, solo un 33% de los estadounidenses aprueba su gestión. Se trata de la cifra más baja que obtiene desde que llegó a la presidencia y por la que solo han pasado otros cinco mandatarios del país, Harry Truman en 1952, cuando consideraba la posibilidad de un tercer periodo en la Casa Blanca, Richard Nixon en 1974, en los días previos a su renuncia por el escándalo de Watergate. Jimmy Carter, en 1979 tras la toma de la Embajada de Estados Unidos, en Irán, George H. Butch en 1992, meses antes de ser derrotado por Bill Clinton, y George W. Butch tras la aplastante victoria de Barack Obama en el 2008. Biden, de hecho, ha tocado un fondo al que no llegó el patriota ni en el peor momento de mandato, cuando enfrentó un juicio de destitución en enero del 2021, luego que sus simpatizantes se tomaran el capitorio. Aunque la desaprobación entre los republicanos es casi absoluta, algo predecible, los terribles números que amasa Biden son consecuencia del deterioro de su imagen entre los demócratas y los llamados independientes. Según la muestra, el 64% de los demócratas no quiere que busque la reelección y dicen que preferían a un candidato diferente. Si bien un 70% de su partido aún no respalda, de acuerdo con el sondeo, se trata de una cifra muy baja para un mandatario entre su propia colectividad que, por lo general suele oscilar entre el 80 y 90% como mínimo. Entre los independientes, su desaprobación es del 64%. Altísima si se compara con los resultados electorales del 2020, comicios en los que se llevó el voto del 52% de este segmento del electorado. Más grave aún, y según esta misma encuesta, solo un 13% cree que el país va en la dirección correcta. Para poner en contexto este último número, es el más bajo en la historia de este tipo de mediciones y solo se compara con el que se alcanzó durante la crisis económica del 2008, causada por la implosión del mercado inmobiliario. Cuando se les preguntó a los estadounidenses por el problema más agobiante que enfrenta el país, un 35% indicó que el estado de la economía y la inflación. Y tú mi amigo, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.